Hola, soy Amal Hans, de Bigger Hair Design en España. Hoy voy a enseñarte hoy un arcojito muy fácil. Vamos a coger el pelo. Vamos a hacer... Cogimos un poco de pelo de aquí. Un poco de pelo de otro lado. Un trozo de pelo. Vamos a poner una goma. Vamos girando hacia arriba. Sí. Vamos un poco de pelo. Y lo ponemos hacia arriba. Cogimos un trozo de pelo. Tainamos el pelo. Tainamos el pelo. Ponemos una goma. Cogemos un poco de pelo. Cogemos un poco de pelo. También tenemos la goma. Tainamos el pelo. Tainamos el pelo. abrimos el pelo hacia arriba y ahora la última ponemos una goma y ahora tenemos este estilo vamos a hacer trenzas abrimos el pelo en medio cogemos un poco de pelo empezamos con una trancada abrimos el pelo abrimos el pelo vamos seguimos con la treva abrimos un poco de pelo Bien. Ponemos una roma aquí y luego vamos a abrir todo esto, vamos a abrirlo. Abrimos todo la trinta. Abrimos todo la trinta. Una trinta abierta, si, ahora vamos a ponerla aquí. Empezamos poniendo la trenza. Una trenza muy bonita. Muy fácil. Bien. 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 voy a poner eso un aro cogido fácil de novia tenemos un aro cogido muy fácil no necesitas hacer nada ojalá tengan gustos muchas gracias por estar aquí gracias gracias